Módulo Académico de Aprendizaje Legislación Comercial Unidad Didáctica 1 Las Relaciones Comerciales La presente unidad ofrece al estudiante desarrollar conocimientos básicos del derecho mercantil en la medida en que involucra las relaciones comerciales entre el Estado, la persona jurídica y la sociedad, mediante una aproximación a sus principios fundamentales. Las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que se presentan en esta unidad ofrecen el insumo de conocimiento necesario para conocer la operación legal de cualquier empresa constituida como sociedad en cualquier modalidad, entendiendo y manejando los conceptos necesarios de carácter jurídico y las obligaciones legales que esto comporta, temas como accionistas, juntas directivas, contratos comerciales, entre otros, garantizando un mejor desempeño de la gestión del negocio, lo cual redundará en su formación administrativa, profesional y en últimas en su vida personal.